Vale, antes de empezar voy a contar la mejor historia que habéis escuchado en mucho tiempo, ¿vale? En mucho tiempo. Vale, seguro que si me seguís en Insta sabéis que me llevo muy bien con Quevedo, ¿vale? El cantante, es un pedazo de crack, le encanta el básquet y cuando viene Barcelona pues quedamos y vamos a jugar. Hoy era el día, ya hemos quedado a las 11 de la mañana, ¿vale? Para ir a jugar. Mi idea era levantarme, grabar el pelotas antes de ir a jugar y irme tranquilo, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Ayer me fui a dormir bastante, bastante tarde, estaba muy cansado y me puse 6 alarmas, 6. Las he parado todas, me he seguido durmiendo. Me he levantado a las 11 y 5 con 5, ¿qué digo? Con 8 llamadas de Kiwi diciendo bro, 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 bro. En plan bro, no vamos a dejar tirados a Quevedo, ¿sabes? En plan jugar a básquet y el tío ahí esperando. Abro el WhatsApp y su reprio me pone, bro, que nosotros también nos hemos dormido. Y digo, no, vamos, que me ha salvado la vida, ¿vale? Pero por eso mismo no ha habido pelotas antes porque me he dormido, ¿sí? Vale. De ahí nos hemos ido a entrenar, bueno, hemos ido a jugar a básquet, no di resultado, partidazo. A tres partidos ha ido, ha habido empate a tres partidos. Después nos hemos ido a entrenar, que otra cosa que no tiene sentido es que este fin de semana voy a jugar el Mundial de Streamers de fútbol en Sevilla. El evento que va a hacer Grefg. ¿Sentido que tiene eso? Ninguno. Me lo dices hace un par de años, no me lo creería, pensaría que estás borracho, que yo un martes estaría jugando con Quevedo a baloncesto y yendo a jugar al fútbol para entrenar un poquito antes de ir al Mundial a representar a la selección española de fútbol. No tiene ningún sentido más. Entonces, creo que es una excusa bastante buena. Creo que como excusa que he dado en todo el tipo de pelotas es bastante buena. Vale, llevo dos minutos hablando, ya está. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Qué equipo vamos a ver hoy? Bucks. Quiero ver a los Bucks. Hace más de dos semanas lo he mirado que no me llegaba a los Giannis y compañía. Así que vamos a verlos porque es un equipazo, van muy bien en el este. Si mi el tono aún me apetece. Aparte juegan contra los Blazers, que es un equipo que está de moda. ¿Vale? Vamos allá. Es una muy buena excusa. No me vas a joder. Es una muy buena excusa. Es esto, ¿eh? Es una muy buena... O sea, dudo que pueda haber una mejor. Dudo que pueda haber una mejor. Ruki, gachito. Gachito. Giannis. Ah, ah, Jelly. Ah, ah. Ya que vengo, espero que me des un poquito de showtime, ¿eh, hermano? Si hablo contigo... Vale, vale, eso. Eso es lo que vengo. Eso es lo que vengo. Eso es lo que vengo. También te digo. He leído que Middleton tenía que volver en principio en noviembre. ¿Vale? Estamos a 22 y aquí no ha vuelto a nadie. Pero, pero, van suficientemente bien como para no forzarle. O sea, para mí, 100% que se recupere bien. Que la parte importante de la temporada llegue al 200% de preparado. ¿Sabes? O sea, si tenía que esperar un mes más, que espero un mes más. Porque el equipo... Si me dices, no, es que el equipo, tío, se va a quedar fuera de playoffs. No sé el caso. No sé el caso. No sé el récord que llevan, pero será 10, 11 victorias, 4 o 5 derrotas. O sea, van bien. ¡Uuara! ¡Uuara! ¡Qué buena bombita! ¡Qué tacto! ¡Qué tacto! ¿De qué me suena? ¿Eso es Winslow? Vale, digo que... Con ese pelo es Winslow, ¿no? Si no me equivoco. ¡Holiday! Míralo, míralo animal. Hoy me apetece. No sé por qué me apetece ver a Jens. Hay días que digo, va, Jens, me da un poco de palo. Prefiero ver Magia, Jamoran, Curry y tal. Me apetece hoy mates de reventar el puto oro. Así, así, dale. ¡Ah! ¡Ah! Sí. Últimamente me estoy gozando mucho el jugar a básquet, pero... Me lo estoy gozando mucho. Lo dije en el vídeo del proceso. Si no lo has visto, siempre al final de los vídeos os lo dejo linkeado para que lo veáis, el proceso. Seria, seriota, que tengo en mi canal principal. Puesto debajo, Grant. Temporadón de Jeremy Grant. Y me acabo de dar cuenta que no está Lillard. Ahora mismo me he dado cuenta. Digo, no está. O hace mucho que no lo veo. Grayson Allen, para adentro. Pasé, pasé piñita, eh. ¡Qué buen pase, tío! Joder, picadito. Llega bien. La levanta. Muy bien, muy bien. Aunque el pelo este de Joliday no me acaba. Me gusta más con el otro. Con el pelo más rapadito. Le hace más agresivo. Que top te había dicho, ¿no? Sí. A ver quién se pone delante. A ver, va. A ver, va. A ver quién es el gracioso que le toma una falta en ataque a Jennings. ¿Sabes eso? Que pone el pecho y se deja caer para atrás. Me refiero, a lo mejor sacas la falta. A lo mejor sacas la falta. Pero a lo mejor te tienen que mandar al hospital. ¿Sabes? No sé si es... O sea, lo que ganas de lo que pierdes es... Sale negativo. Sale negativo. Partido empatadito. Está bonito. Es lo que busco, eh. Es lo que busco, eh. Un partido de... De que llega al final apretado. Buen robo de George Hill. Bugs. No fíéis. Nunca de los bugs. Nunca. Yo no los quiero. Me refiero en playoffs. O sea, no los quiero en contra. Mira este. Mira este. ¡Uh! A eso vengo. A eso vengo. A eso vengo. Vale. ¿Qué preferís? ¿Qué preferirías? ¿Qué preferirías? Pegar un póster. En plan Janice. De llevarte a dos por delante. Y tirarles al suelo. En plan, como... Como... Con toda la fuerza del mundo. O... Triple... O meter un triple a lo carry. De tirar y girarte. De no mirar. Yo... El mate de Janice. ¿Y sabéis por qué? Porque del triple estoy más cerca. Es algo que yo podría llegar a hacer. Más o menos. Una vez. Tirando 100. Pero lo podría llegar a hacer. El mate... Imposible. Ni la ganasta mini. ¡Qué bien! ¡Qué bien! El 2 más 1. Más 7. 7 packs. ¡Uh! Blazers bien, pero la defensa los veo un poquito blandos. Aún así, bueno. Están sin Lillard. O sea... Deberían ganar. Los packs, tío. Mira, mira el tirito de Janice. Traejar, eh. Sabe que estoy aquí. Sabe que estoy aquí. Ay. Sabe que estoy aquí. Que lo estoy mirando. Entonces se me pone más farruquito. Mira, 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 mira. Me ha parecido más bonito, más limpio el otro tiro. Este se ha notado que no era el mejor tiro, eh. O sea que ha entrado. Y vaca. Y bloca. Mira, mira, mira. Mira el animal. Mira el animal. Mira el puto animal esto. Mira el puto... Es que es... Es... Vaya tercer cuarto los packs. Más 12. Más 12. A ver, me parece lo normal, eh. También te lo digo. Mira, mira, mira. La defensa de los Blazers. Muy flojita, eh. Muy flojita, eh. Comentarios, eh. Quiero comentarios, eh. El triple o el mate. Pero en plan guapo... Mira, mira, mira. Mira que facilidad. Sí, con la zurra. Como si hicieras una bandeja. Y clung. Clung. Uh. Vale tiro. Vale tiro. Sí, pero han ido de bajón, eh. O sea, ese tercer cuarto. Iban empatados y están de 16. De 15 ahora. 14. Holiday. Y sigue el apasionador a los packs. Sigue, claro. No, no. Esto es a la que los dejas un poco. Déjate. Déjate. Simons. No. Simons. Siempre le diré mal siempre la primera vez. Simons, Simons. Seguro. Seguro. O sea, ¿habéis visto los vídeos de Giannis con sus zapatillas? O sea, hay algunos compañeros de su equipo que no les patrocinan a Nike. Les patrocinan a Adidas o alguna otra marca. Y va. Se las quita de los pies con su hermano, con Tanasis. Y les regala unas buenas frik. Trajo un carrito de zapatillas entero. Y a todo el mundo. Trabajadores, jugadores, entrenadores. Todo el mundo. Les regalaba las frik. Las zoom frik. Están guapas, eh. A mí las primeras, sin más. Pero estas últimas me gustan bastante. Yo uso las LeBron 20. Y son las mejores tapas que he probado desde las COVID. Desde las COVID 6-8. 6-8. Las mejores. Sin duda. Las mejores. Giannis. Giannis. Míralo, míralo. Bueno, 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 bueno. Eso ya no, eh. Giannis, eso ya no, eh. Eso ya no, eh. No te pases tampoco, eh. Tiro una pierna, fade away. Esto ya no, eh. Esto ya no me hace gracia. No me hace ninguna gracia ya esto. Nada. La pide de base ya. Mira, mira cómo le presiona. Es hard. Dásela. Dásela. Ay, esa defensa ahí. No puede recibir. Jolera, choro. Sentido. Ese rebote ahí, eh. Ya la defensa de los Blazers. Ha tenido alguna empanada. Han tenido alguna empanada de que no puede ser, eh. Han bajado un poco, ¿no? En la clasificación. En plan, han, un par o tres derrotas seguidas. Si no me equivoco. Vale. Se lo iban los Bucks. Era lo que me esperaba. Era, me esperaba un partido. Era tal cual lo que me esperaba un partido que se luchara. Pero después, en un punto u otro, los Bucks apretaran más. Me lo esperaba, me lo esperaba, me lo esperaba. A ver, a ver números, voy a ver números. Gran 18. Hostia, si, Simons, 29. No me he visto tantos, ¿no? A ver, se ha tirado las botas. Pero bueno, no, el porcentaje es bueno. Más del 50. 29, 5, 4. Viene, buen partido de Simons. Siempre que no está Lillard, aparece, tío. Siempre que no está Lillard, aparece. ¿Qué más? 18 grand. 16, 10 de Nurkic. A ver los Bucks. El animal, 37, 7, 6, 2. Una pérdida solo. Una pérdida. Y más 19 aquí. Fuerte esto, eh. Fuerte. Ha fallado solo. Ha tirado 16 de 24. Madre mía el porcentaje. 5 de 8, 2 de 3, 7 de 14. Muy buen porcentaje de todos, eh. 6 de 11. Muy bien los Bucks, tío. Muy bien los Bucks. En el triple no tanto, pero en el tiro de campo, 55%. ¡Familia! Nada más. Espero que os haya encantado el estudio. Dejad un buen like. Suscribiros si no estáis. Mira. ¿Aquí arriba? ¿O aquí? No, aquí. Ahí. Tendréis el link para ver el vídeo de Tresco. Del proceso. Os lo recomiendo mucho. Si no, si queréis ver más pelotas, hoy habrá más. Os lo prometo. ¡Vamos allá, chavales! ¡Go! ¡Let's go!